He aquí, que nuestro espejo es el Señor, abrid vuestros ojos y miraos en él. Y aprendes cómo es vuestra imagen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amad su santidad y revestión. Y seréis inmaculados siempre delante de él. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video.